Ajena a los problemas de frecuencia, de evasión y mal servicio, la tarjeta BIP ha sido desde siempre lo mejor evaluado del Transantiago. Pero como nada es infalible, hoy se acabó el invicto de 12 años sin fallas. Desde el domingo en la tarde nadie sabe qué sucede, el software de la empresa Sonda no responde y los 2.871 puntos de carga están sin sistema. Tampoco funcionan las automatizadas cajas de la línea 6 ni los tótems que validan las transacciones por internet. No, a mí nunca he fallado, yo por lo menos ocupo todos los días al metro y no voy a fallar. Tengo que salir de mi lugar para venir acá y está malo, entonces es tiempo perdido. Yo cargo por internet, cargo a reporta y me voy aquí directamente. Hay tótems para validarlo. Para validarlo, pero todo bien siempre, no tengo nada que decir. ¿Primera vez que fallan? Primera vez del tiempo y yo llevo hartos añitos trabajando aquí en el centro. El único sistema de carga que aún opera son las boleterías habilitadas en 108 estaciones del metro. También se cayeron los sistemas de información y todas las aplicaciones de internet que indican la frecuencia de los buses. Esto revela por qué era tan importante licitar los servicios complementarios hace más de tres años, cosa que no ocurrió y que nosotros creemos urgente. También estamos proponiendo un cambio en el modelo de negocio de manera de no quedar capturados por un proveedor tecnológico. Sonda recibe mensualmente más de 3.000 millones de pesos por mantener operativa la tarjeta PIP. De allí la molestia de la ministra Hood, que hoy citó a los principales ejecutivos al tiempo que ya se anuncian multas superiores a los 500 millones de pesos por cada día de falla. Aún no tenemos claro dónde está la falla. En este momento nosotros asumimos una responsabilidad de nuestra plataforma tecnológica y estamos plenamente haciéndonos cargo de nuestra responsabilidad. Hay que también pensar que la tecnología hay conocimiento, está el ser humano, está la persona, esto no es una máquina imperfectible. La empresa Sonda es fundadora del Transantiago y tiene contrato vigente hasta febrero del próximo año. Es allí cuando expira la vieja tecnología MyFair y se abre la oportunidad para tener una tarjeta que permita viajes gratis, descuentos mensuales y ofertas. Todas las administraciones, no solamente estas, han dejado en un segundo o tercer plano el tema de los contratos tecnológicos. Sonda ha corrido con muchas ventajas comparado con otras empresas, se le ha renovado el contrato sin competencia muchas veces y si bien es una empresa que en un inicio lo hacía relativamente bien, nosotros estamos viendo hoy en día que existen muchas posibilidades de mejora. Sonda descartó un ataque de hackers, pero aún no logra determinar dónde está la falla. Desde la India y Estados Unidos se trabaja coordinadamente con los ingenieros chilenos para determinar qué pasó con la popular tarjeta BIP.